Bueno, buenas tardes mis seres amadísimos, ¿cómo están? Yo espero que bien. Bueno, miren, este punto de contacto hoy, yo lo estoy haciendo de verdad fuera de un usuario habitual, pero sinceramente, salí hace poquito del apartamento porque bueno, aproveché como toda la mañana y todo eso para ponerle algunas cosas que estaban pendientes, entre eso estaba jugando a lavar la ropa y hacer un poquito de limpieza. Entonces, bueno, como es la cosa, la rutina forma parte de la vida, que dice siempre mi gran amigo Franco Casino. Bueno, son las 2 y 4, marca la camioneta, en esta oportunidad les di un giro distinto, estoy saliendo del Walmart, voy a hacer una entrega, bueno, realmente dos, y están más o menos lejitos, entonces voy a agarrar el Veteran Express Waze, digamos hacia la zona, hacia la zona norte de Tampa. Bueno, en relación a mi escrito de esta mañana, yo sigo conectadísima con las energías del amor y el agradecimiento, yo siempre, bueno, enamorada de los procesos de la vida, bueno, ser eternamente enamorada yo de los procesos de la vida, de todas las cosas, de todas las experiencias vividas, todo, 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 todo lo que me pasa, yo lo bendigo, de verdad que es una oportunidad de crecimiento tremendo, y sigo conectada con el tema de perseguir, o alcanzar, alcanzar, perseguirnos, alcanzar nuestros sueños, buscar nuestros sueños, hacer que las cosas ocurran, de verdad que sí, y bueno, rescato varias cosas, una, que bonito es poder intentar alcanzar las cosas que queremos, siempre y cuando respetemos la regla de oro de Mary Kayash, yo estoy también muy conectada con el tema de Mary Kayash, y con mi reunión del jueves en Orlando, o sea, tratar a los demás como queremos ser tratados nosotros, yo creo que eso es, esa es una máxima, una máxima en los mandamientos de la ley de Dios, es amar al prójimo como a ti mismo, o sea, la medida en que yo trato al otro, como yo quiero ser tratado, yo creo que eso, bueno, es un punto de partida donde lo demás simplemente es ganancia, entonces, qué bonito es, de alguna manera, intentar alcanzar nuestros sueños, eso sí, sin perjudicar al otro, o sea, sin perjudicarlo, por lo menos de manera consciente, y bueno, trabajar con el tema de las emociones, con el tema del sistema de creencias, con el tema de los pensamientos, ahí les voy a estar compartiendo algunas cositas, ya creo que he hecho algunas por allí, no recuerdo ahorita qué les compartí, había un reels muy bueno, de cuando el silencio, por ejemplo, es una opción muy sabia a la hora de una situación, por ejemplo, conflicto, si cabe el término, a veces creo que hay ahí que se ve más bonito uno, como dice uno por ahí coloquialmente, les compartí también la canción de Queens, ayer, desde ayer estoy conectadísima con Queens, Queens es una banda de rock británica espectacular, para aquellos que no sé si no la conocen, por lo real es muy conocida, pero por si acaso, cuyo vocalista, bueno, una voz potente, una voz espectacular, bueno, realmente toda la banda es lo máximo, lo quiero todo, dice la canción que compartí hoy, yo espero seguir escuchando algunas de Queens, realmente esas canciones tienen unas letras magistrales, para qué les digo que no sé si, y bueno, espero que se la disfruten, porque es rock, es británico, pero rock al fin, o sea, es una de las cosas que me encantaba escuchar, todavía me encanta, pero me gustaba mucho por allá en los años 80, este, y me gustaba Metallica, de repente un día de esto se me ocurre, les pongo Metallica, que es Heavy Metal, me gustaba escuchar mucho ACDC también, me gustaba mucho escuchar Kiss, y paré usted de contar cosas que ustedes se sorprenderán de la música que yo escuché en algún tiempo de mi vida, pero también eso formó parte de ella, y bueno, como todo, pues uno va disfrutando, uno va, tú sabes, evolucionando en la música, eso no quiere decir que esa música fuese mala, esa música es fascinante, bueno, miren qué belleza de cielo, miren esas nubes tan bellas, ay, me encanta, me encanta, está el tiempo así, tú sabes, medio lluviosito, eso es lo que hay, entonces por ahí se los voy mostrando, estoy en mi ruta, como el día sea, unas entregas de Walmart, que por ahí me pasaron un video que me estresó un poquito, yo puño, la cosa como que se va a automatizar de una manera que van a hacer que mi trabajo sea imprescindible, eso, pero no importa, eso es la invitación a reinventarse, punto, se tenía que decir, y te dijo, hay que reinventarse todo el tiempo y sacar de esas posibles amenazas, oportunidades para seguir creciendo, por lo demás, los love you, así mucho con demasiado, disfrútense ese cielo que está espectacular, al rato quizás haga otro punto de contacto.